La falta de mejores oportunidades laborales ha orillado a que hombres de la zona norte del municipio tengan que abandonar sus comunidades, tal es el caso del poblado del Estanco, que se ha convertido en un pueblo de mujeres ya que los hombres emigran hacia otros países. Las mujeres de esta comunidad reconocen la falta de oportunidades laborales que se tienen en el campo, por lo que sus esposos e hijos tienen que ir en busca de mejores oportunidades de empleo para mantener a sus familias, dijo la delegada de la comunidad del Estanco, Gloria Vázquez Cordero. Porque pues ahorita ya los jóvenes salen de la escuela, las oportunidades de trabajo aquí no las hay, hay que viajar a la ciudad a fin de tener un empleo. Manifestó que han tenido que emigrar hacia países como Estados Unidos, pues prácticamente se dedican al trabajo del campo, por lo que los ingresos ya no alcanzan para mantener a sus hogares, es por eso que se dedican a emigrar a otros países. En esta comunidad, jóvenes no concluyen sus estudios a falta de entradas de dinero y tienen que dedicarse a trabajar, ya que se han visto en la necesidad de iniciar su vida laboral y abandonar el núcleo familiar por la falta de apoyos para el empleo. Ante esta situación, las mujeres tienen que quedarse solas en sus hogares y ver por sí solas por sus demás hijos más pequeños, en tanto comienzan a recibir dinero ya sea de sus esposos e hijos. Señalaron que están migrando para Canadá y Estados Unidos. Comentó que las autoridades no se dan cuenta de la situación que prevalece en las comunidades rurales, sobre todo las que se dedican al campo, que cada temporada es cuando logran sacar sus cosechas y de ahí obtener recursos para mantener sus hogares. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.